...no es solo que usted pueda elegir sus gobernantes por voto directo, sino que también hay independencia de poderes y la percepción que tienen la mayoría de la gente de oposición es que no tenemos independencia de poderes y eso es una cosa que creo que está bastante clara y que eso es lo que no está permitiendo que esas condiciones de juego o las cuales se ha realizado el proceso electoral se puedan dar claramente. Entonces, ¿qué confianza está generando eso como para que pueda decir, bueno, acepto las condiciones o las cuales se van a revisar o se va a hacer la auditoría electoral? Endrina, ¿qué vías de escape debe buscar la sociedad para empezar a tener eso, una sociedad sana o que realmente tenga algún tipo de escape? Porque es que pareciera que cada día la presión se hace y se hace más fuerte. Mira, no es sencillo, no vamos a hablar de vías de escape sino formas de aliviar la tensión, ¿no? Es bien importante que una de las cosas es que el conflicto se verbalice.